¿Qué es lo mejor que puede hacer una empresa para la sociedad? El propósito de este breve vídeo es mostrar que el valor principal, principalísimo, desbordante para la sociedad que da una empresa lo tiene sólo por existir. Y para existir y asistir bien y servir a clientes, empleados y accionistas, lo que debe hacer todo el rato es buscar el beneficio y buscar maximizarlo. Ahora, empezamos por aquí. ¿Cuál es el valor creado por una empresa? Si pensamos en la empresa como una caja, tenemos lo que entra y lo que sale. Lo que entra es lo que la empresa compra a sus proveedores. Lo trabaja, le añade cosas, crea más valor y eso se lo vende a los clientes. Con lo cual estaremos de acuerdo que el valor añadido de una empresa es lo que la empresa vende a los clientes menos lo que la empresa compra a los proveedores. Aquí tenemos el ejemplo de una empresa para la que trabajé yo hace años. Es una empresa de ingeniería. He redondeado los números para entenderlo más fácil. He quitado conceptos y he agrupado conceptos y he redondeado números. Pero era una empresa que teníamos unas ventas, unos ingresos de 35 millones de euros. Nosotros comprábamos a proveedores, productos, servicios, alquileres, electricidad, de todo, también a otras ingenierías comprábamos algunas cosas, etc. 14 millones de euros. Salarios pagábamos 15 millones de euros. Teníamos casi 400 trabajadores. Y en cotizaciones sociales pagábamos aproximadamente el 30% de los salarios al Estado, 4 millones y medio de euros. Total gastos, 33 millones y medio de euros. El beneficio antes de impuestos, por lo tanto, es un millón y medio de euros. Y con un impuesto de sociedades del 25%, quedaba un beneficio neto de un millón 100 mil, aproximadamente. Pero podríamos pensar que entonces el valor creado por la empresa son los 35 millones de ingresos menos los 14 millones de compras. Pero no es así, porque existe el IVA. ¿Qué pasa con el IVA? Que el Estado te obliga a añadir el IVA a tus precios de venta y a cobrárselo a tus clientes. Lógicamente, también lo tienes que pagar añadido a aquello que compras a tus proveedores. Fijaos el gran valor que son capaces de crear las empresas, que el Estado te obliga a añadir el precio un 20%, puesto un 20, no un 21, por redondear números. Pero el Estado te obliga a subir tu precio un 20, un 21% y aún así te siguen comprando. Menos cantidad, lógicamente, al ser un precio un poco más alto, pero tú creas mucho valor, te siguen cobrando. Entonces, el valor añadido que crea la empresa es ventas más IVA menos compras más IVA. Esa es, en realidad, la riqueza total generada por la empresa, que en este caso son 25 millones de euros. ¿Y con cuánto IVA se queda el Estado? Pues el Estado, por esta empresa, se queda con el IVA diferente, el IVA ingresado por ventas menos el IVA pagado por compras. En este caso, 4.200.000 euros que van para el Estado. ¿Qué más análisis tenemos? Tenemos el análisis del beneficio, porque habíamos visto el beneficio neto, 1.125.000. Pero ese no llega directamente al bolsillo de los accionistas, porque el Estado les vuelve a cobrar el impuesto a los dividendos. Es supuesto que todo va a dividendos y que todos los accionistas lo cobran, por simplificar, y he puesto un 20%, en algunos casos será más, dependiendo de la cantidad. Pero, por simplificar, un 20% de impuesto a los dividendos, 225.000 euros más para el Estado y 900.000 euros de dividendos netos para los accionistas. Eso sí, eso ya es el neto que va a los accionistas del beneficio de la empresa. Luego están los empleados, 15.000.000 euros de salario bruto, de los que hay que descontar del propio salario de los empleados un 6% de cotizaciones sociales, casi un millón de euros, y el IRPF de los empleados, que lo he supuesto redondeado con los salarios de esta empresa, aproximadamente a un 20%, 3.000.000 euros, punto arriba, punto abajo. Y queda un sueldo neto para los empleados de 11.100.000 euros. En resumen, para el Estado van las cotizaciones sociales de la empresa, el IVA diferente entre el recaudado por ventas y el pagado por compras, el impuesto de sociedades, el impuesto a los dividendos, las cotizaciones sociales que pagan los empleados y el IRPF que pagan los empleados. En total, de la riqueza generada para la empresa, de esos 25.000.000, 13.000.000 van para el Estado. Esto se resume así, de la riqueza total generada por la empresa, que son esos 25.000.000, para los accionistas va el 4%, para los empleados 44% y para el Estado el 52%. Por eso digo que la mayor responsabilidad social de una empresa se cumple cuando busca el beneficio, que es lo que garantiza que estos números de aquí se produzcan. Un pequeño apunte adicional. Uno podría preguntarse si estos porcentajes de reparto de toda la riqueza generada por la empresa son válidos también para otro tipo de empresas, otros sectores, etc. Y la respuesta es que con ligeras variaciones, lógicamente, sí que son válidos. Les ocurre lo mismo a una empresa grande, a una empresa mediana, a una empresa pequeña e incluso al autónomo. Un autónomo lo sabe muy bien. El autónomo en este caso lo que coincide es accionista y empleado. Pero un autónomo sabe muy bien que para que a él le llegue de neto 1.000 euros tiene que facturar en torno a 2.000. Después de haber visto el análisis anterior, aún no le puede entrar la duda. ¿De verdad esto sirve para cualquier empresa grande, pequeña, mediana? ¿Es igual o muy similar? Y es una pregunta que les vino a varios tuiteros cuando el análisis anterior lo publiqué en Twitter. Y uno de ellos me retó, dice, en mi empresa esto no es así. Y digo, pues dime cuál es. Si me puedes pasar la cuenta de resultados, la analizamos. Me dijo, es una empresa que cotiza en la bolsa española, de las principales, en el IBEX, que es el índice bursátil de la bolsa española. Las puedes encontrar en internet. Y su empresa es Indra. Él es un ingeniero que lleva 25 años trabajando en Indra y decía que en su empresa eso no se cumplía. Y digo, pues vamos a analizar Indra. Entonces, aquí tenéis el análisis de cuánto se llevan de la riqueza que crea Indra en un año, cuánto dinero se llevan los accionistas, que por cierto uno de los accionistas es el Estado, pero eso es irrelevante porque da igual cuáles sean los accionistas, da igual cuál sea la situación de la compañía. Vamos a analizar la cuenta de resultados y vamos a ver cuánto dinero se llevan los accionistas, los trabajadores y el Estado. Para ello, lo primero que hay que hacer es ir a buscar la cuenta de resultados y eso se busca en la propia página web de la compañía. Están aquí las cuentas anuales. Se puede coger, digamos así, la filial española o las cuentas consolidadas. He cogido lo que está en tercer lugar, que son las cuentas anuales consolidadas y que se presentan a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que es la que supervisa la bolsa española. Están auditadas por Deloitte, ahí lo veréis, vais avanzando después del informe de auditoría, inmediatamente viene ya todo el informe y en la página 3 tenéis la cuenta de resultados. No hace falta fijarse mucho, simplemente esto lo traigo para que veáis que todos y cada uno, si queréis verlo en detalle, lo bajáis de internet o paráis el vídeo aquí y lo veis. Todos estos conceptos los voy a trasladar a una hoja Excel, exactamente igual con los números, aquí están en miles de euros, yo lo voy a hacer en millones de euros para que sean números un poco más cortos, pero son las mismas cantidades, ligeramente redondeadas, lógicamente, a la cifra del millón de euros, esos 4.343, pues millones de euros se quedan así y eso es lo que tengo aquí en la Excel. ¿Por qué los colores? Porque lo que he agrupado, bueno, no he agrupado, simplemente son el mismo orden, los mismos números solamente en millones de euros y he puesto en verde lo que corresponde a un ingreso y en naranja lo que corresponde a una compra. Los gastos de personal se quedan ahí, luego los analizaremos. Entonces, los conceptos de ingresos, a ver, que el ingreso fundamental es el que es, luego tienen otros ingresos, aumentos de existencias, ¿qué es aumento de existencia? Pues en el fondo es algo que después va a ser ingresos, desde el punto de vista contable se pone ahí, es como un ingreso porque es un producto ya prácticamente terminado, trabajos que han hecho dentro del grupo, posibles impagos, un impago en el fondo es una provisión de cosas que has declarado como ingresos pero quizá no te paguen ese pequeño porcentaje de las facturas, pues eso sería como equivalente a un ingreso negativo, etc. Y lo mismo la amortización, ¿qué es la amortización? Pues cuando compras un equipo grande, esto es contabilidad básica, tampoco tendría yo por qué explicarlo aquí, pero cuando compras un equipo que va a durar muchos años, pues no declaras en la contabilidad la compra en ese momento, sino que la, por así decirlo, la repartes a lo largo del tiempo en función de la vida útil, pero básicamente son compras, también es compras. Entonces, aquí lo más importante es que los ingresos los he puesto de un color, las compras de otro, porque ya sabéis que nos interesa ver los ingresos menos las compras para ver el valor añadido, los gastos de personal, que dentro están las cotizaciones sociales, las separaré después, tenemos el resultado antes de impuestos y el resultado neto. Según Indra, tiene impuestos de sociedades y otros impuestos, lo llama otros impuestos, me ha sorprendido porque es mayor de un 25%, pero esas son sus cuentas auditadas, pues habrá otros impuestos que paga Indra, además del impuesto de sociedades, lo pone ahí, y el resultado neto. Entonces, ahora vamos, ya que tenemos esto, ahora en la página siguiente, lo que vamos a ver es los ingresos todos sumados, las compras todas sumadas. Las tenemos aquí. Total ingresos, 4.559 millones de euros. Total compras, 1.851, y luego lo que he hecho es, los gastos de personal, separarlo entre sueldo bruto y cotización social, porque a la empresa como gasto lo ha puesto todo junto en la cuenta de resultados, pero evidentemente las cotizaciones sociales también es un coste de personal. Nosotros los separamos suponiendo que las cotizaciones sociales son un 30%, en España son un poco más, pero redondeado al 30%. Después he añadido otra cosa aquí, teníamos resultados antes de impuestos, lo que Indra paga en impuestos, resultado neto, y luego, lógicamente, el resultado neto, si lo das en dividendos, los accionistas tienen que pagar impuestos sobre los dividendos cuando cobran los dividendos. Eso, por así decirlo, no está dentro de la cuenta de resultados de la compañía, estaría dentro de la cuenta de resultados, entre comillas, de los accionistas, o de la mía personal, si yo fuera un accionista de Indra, que no lo soy, pero lógicamente el impuesto a los dividendos sale de donde salen los dividendos. El Estado se lleva de los dividendos que salen de la riqueza que crea la empresa. Entonces, esas cantidades que se va llevando el Estado las voy poniendo en amarillo. Seguimos. Entonces, a continuación vemos el IVA. Hay que añadir el IVA, que también se lo lleva el Estado, no está en la cuenta de resultados, pero también sale, como he explicado en el vídeo anterior, en la parte anterior, de la riqueza generada por la empresa. 21% sobre ingresos, 21% sobre compras. El Estado se lleva, por la operación de Indra, en un año, 569 millones de euros. Una vez que tengo el IVA de ingresos y el IVA de compras, lo añado a los ingresos y a las compras. Hago la diferencia y eso, como sabéis, es el valor creado por Indra en 2023. 3.277 millones de euros, que vamos a ir viendo cómo se reparte. Seguimos. Los sueldos brutos, al igual que pasaba con los dividendos, que luego hay un impuesto, pues los sueldos brutos, una vez que llegan a los trabajadores de Indra, se descuentan las cotizaciones sociales que paga el empleado, que es aproximadamente un 6%, y el IRPF que pagan los empleados. El IRPF en España es el impuesto a la renta sobre las personas físicas, básicamente es los impuestos que pagas por tu salario, el impuesto a las ganancias. Y he supuesto una media del 20%. 370 millones de euros que pagan IRPF. Que no está en la cuenta de resultados, como he dicho, está en la cuenta de resultados del propio trabajador, pero ¿de dónde sale el salario del trabajador y de dónde salen los impuestos sobre esos salarios que se lleva el Estado? De la riqueza, lógicamente, que crea la compañía. Entonces, aquí tenemos en amarillo las dos cantidades extra que se lleva el Estado, cotizaciones sociales que pagan los empleados e impuesto al salario, y lo que queda al neto para los empleados. Seguimos. Aquí ya tenemos todas las cantidades que se lleva el Estado. Las cotizaciones que paga la empresa, impuesto de sociedades y otros impuestos, el impuesto a los dividendos, el IVA, la diferencia entre el IVA de ingresos y el IVA de compras, cotizaciones sociales que pagan los empleados y el impuesto a las ganancias. Total, el Estado se lleva 1.741 millones de euros de la riqueza que crea Indra en un año. Y ahora ya estamos en condiciones de ver la foto total, la foto final. Valor creado por Indra en un año, 3.277 millones de euros. Para los accionistas, el 5%, para los empleados, el 42% y para el Estado, el 53%. Muy parecido al análisis que habíamos hecho en la cuenta de resultados simplificada de aquella compañía para la que yo trabajé. Si seguís esta metodología, podéis aplicarlo a cualquier empresa de la que tengáis la cuenta de resultados. Si tenéis alguna duda de cómo hacerlo con una empresa concreta, no pasa nada, podéis contactarme por LinkedIn o por Twitter o como queráis y os echo una mano. Nada más, espero que esto os haga pensar de que no era un caso concreto, sino que es generalizable prácticamente a cualquier empresa. Y como me decía otro tuitero hace poco, más sangrante sería aún hacer esto y ver cuánto se lleva el Estado para una compañía que está en pérdidas, en las cuales los accionistas no se llevan nada. Pero todo lo demás sí se lo sigue llevando el Estado y, lógicamente, los trabajadores. Otra cosa que quiero contar, los trabajadores son la empresa. Pues claro que sí, son todos los activos, tangibles e intangibles, que son propiedad de los accionistas y los trabajadores también son la empresa y de la riqueza que crea toda la empresa, todo el conjunto de activos tangibles e intangibles y del trabajo que ponen los trabajadores, toda esa riqueza, de toda esa riqueza se nutren los accionistas, los propios trabajadores y el Estado. Nada más.